¡No era penal! ¡No era penal! ¡N Programa de Dios! ¡A esa madre no era penal! ¡No era penal, no era penal! Te lo juro wey! ¡No era penal! ¡No era penal! ¡No era penal! ¡Esa madre no era penal! ¡NO era penal! ¡Pinche Fifa no era penal! Hijo! No era penal, no era penal No era penal No era penal, amigo No era penal